Se necesita soñar, intensamente vivir, las cosas salen mejor si se hacen con ilusión. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo con entusiasmo y amor. La vida es vera y se va, si la dejamos pasar, hay que enseñar a vivir a nuestro gran corazón. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo con entusiasmo y amor. La vida es bella cuando tienes fe, la vida es bella cuando das amor. La vida es bella cuando crees en ti y cuando ayudas a tu alrededor. Cada mañana nace y brilla el sol y se nos brinda otra oportunidad. Cada mañana nos podemos dar para que el mundo pueda mejorar. Se necesita soñar, intensamente vivir, las cosas salen mejor si se hacen con ilusión. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo con entusiasmo y amor. La vida es bella y se va, si la dejamos pasar, hay que enseñar a vivir a nuestro gran corazón. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo con entusiasmo y amor. La vida es bella cuando tienes fe, la vida es bella cuando das amor. La vida es bella cuando crees en ti y cuando ayudas a tu alrededor. Cada mañana nace y brilla el sol y se nos brinda otra oportunidad. Cada mañana nos podemos dar para que el mundo pueda mejorar. Se necesita soñar, intensamente vivir, las cosas salen mejor si se hacen con ilusión. Y para ser más feliz, a ti te puedo decir, a todo con entusiasmo y amor. La vida es bella, intensamente vivir, las cosas salen mejor si se hacen con el mundo. La vida es bella, intensamente vivir, las cosas salen mejor si se hacen con el mundo.